1, 2, 3 1, 2, 3 Mira chiquita Acércate más y más y más Que es la zona como Grupo cada más Chicos y chicas Acércate más y más Que es la modalidad Grupo cada más Con el pueblo arriba Esto va para todos los fans De tu otra Cada más Para las tigresas Estos sonidos te hacen travesar Este es el grupo que te hará bailar Estos sonidos te hacen travesar Este es el grupo que te hará bailar Con las manos arriba Eh, 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 eh Con los brazos arriba Eh, 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 eh Todo el mundo cantando Eh, 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 eh Todo el mundo saltando Eh, 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 eh Y esto va para ti Mi gran amigo Luis González ¿Cómo lo goza, eh? Porque tú lo dijiste así, deja, eh ¿Cómo lo goza, eh? ¿Cómo lo goza, eh? ¿Cómo lo goza, eh? Para ti, amor y gloria Esta es la vida La madura en mi corazón Al ver esa paloma En la ventana de mi casa La luna mensajera Cuando está mi dulce amor Hoy si está con otro Hoy ya se mató Hoy si está con otro Hoy ya se mató La luna mensajera Tres se metió En mi corazón Ay, qué dolor La luna mensajera Vuela, se llama Dile que le quiero Que me muero por su amor Dile que le quiero Que me muero por su amor Dile que le quiero Que me muero por su amor Dile que le quiero Que me muero por su amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y tú lo vayas! ¡Y tú lo goza, el tigre! ¡Y el vital y el respeto! ¡Con muchos sabores! ¡Y eso lo hice pensando en ti, mi amor, eh! ¡Báilalo! ¡Y eso lo hice! ¡Y eso lo hice! ¡Ahí lo tienes! ¡Solidnos! ¡Ey! ¡A! ¡Ey! ¡A! ¡Ey! ¡A! Mi manchita, hoy de rodillas suplico tu perdón Que sin mi piel, con quien te gozo y dulce amor me entregó Yo no puedo vivir así Perdóname, yo le callé a mi amor Voy a dormir, no me lo voy a cambiar Te llevaré, un rato de rosa soy mi amor La quiero y quiero salvar nuestro amor Nuestro amor Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez ¿Cómo tú, pajarito? Muy rico, ¿eh? ¡Siga el ritmo! ¡Siga la alegría! Con mucho querido y con más fuerza que nunca Y más jóvenes que aquel Para todos ustedes y para todos los fans ¡Este es el camar! ¡Y cómo te mueves! ¡Alcón! ¡A ti! Estoy mirando por mi ventana Algo que pasa solita Como quisiera tenerte a mi lado Y darte cosas bonitas Estoy mirando por mi ventana Y veo que pasa chiquita Como quisiera tenerte a mi lado Besarte la bojita No lo esperaste así, ¿eh? ¡Ajá! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y las formas de mi amor, chicos y las chicas! Que para mí, mi amor Eres como flor muy hermosa Que para mí, mi amor Eres como joya muy valiosa Que para mí, mi amor Eres como amor en el cielo Si no me hagas Yo me estoy cayendo muerto ¡Y con mucho cariño! ¡Y de corazón! ¡Para ti, bien! ¡Cómo dices, ¿eh? ¡Cómo dices, qué dice! ¡Eso es! ¡Haz o ser! ¡Y a la vez!